Ok. Ok. Ahí estamos, ahí estamos. A ver, Jabalí, ¿qué estás haciendo? Ya te agarré. ¿Qué onda? Bienvenido. Me agarraron en la movida. Bienvenidos a su programa Vive Rock Latino desde casita. Me dejé caer la greña para ver si estaban haciendo bien la chamba el metiche y la pequeña quicaracha, pero al parecer la quicaracha, pues quién sabe dónde anda, anda perdida, se la robaron los del parvovirus o no sé quién se le haya llevado. Pero pues ya estamos aquí, banda, así es que compartan el programa. A mí se me hace que se fue con la Odez de vacaciones, ¿no? Ya se la agarró larga la Odez de vacaciones. Andamos bien preocupados, ellas andan por allá por las Bahamas, bien quitadas de las penas, en una isla privada y la chingada. Pero pues nada, aquí andamos, banda. Bienvenidos a Vive Rock Latino. Yo soy Jabalí, del otro lado tengo a la bella y sexy esculturar la metiche. ¿Qué onda, chiquilla? ¿Cómo has estado? El metiche, güey, no manches, ¿cómo que la metiche? Luego no me acabó el bullying allá afuera. Tú no sabes cómo es eso. Ya casi lloro. Sí, no, pero pues tenemos unos grandes invitados noche de gala con nuestros camaradas de Exegesis. ¿Cómo están, Juan, Andrés? Hola, hola, ¿cómo están todos? Un placer estar aquí conectados con ustedes. Así estemos lejos, seguimos conectados, qué bueno verlos otra vez. Hace como unos seis meses no los veía, yo no me acuerdo ya. La última vez que los vi por allá robando por allá en el centro, algo así. No, no era yo, era otro güey que traía máscara similar a la mía, pero me la robaron, la máscara también. Va a decir que era el escorpión, no tiene otra. Andrés, ¿cómo estás? Un saludo a todos los parceros de River Rock Latino. Bien, aquí, encerradito en la casa, pasando esta cuarentena. Dile, Andrés, dile, ¿qué no me ves? ¿Cómo estoy? ¿Bien cómodo ir a desde mi camita? Ese sí está bien cómodo. Desde mi camita, exacto. Sí, claro. Bienvenidos, carnalitos. Cuéntenos, a ver, ¿en qué están metidos? ¿Qué onda? Yo sé que uno está allá en su oficina, el otro está ahí en la camita. ¿Pero qué han estado haciendo los exejes? ¿Están trabajando nuevo material? ¿O la neta nada más están tirando pura hueva ahí en el sofá viendo Netflix? Ah, ya dije Netflix, nos van a mandar el cheque. Pues, ¿qué les cuento? Seguimos haciendo música, pues, tuvimos que frenar ensayos, tuvimos que frenar conciertos, teníamos conciertos en el verano, algunos festivales, y nos tocó frenar todo, pero seguimos ahora, le metemos más como a proyectos personales, cosas que teníamos como pendientes de grabaciones así individuales. Entonces, ahora estamos metiéndole más el ficho a eso, ya estamos preparando la nueva producción de exégesis. Entonces, ahí estamos, seguimos produciendo, pero ya casi a nivel individual, y ya cuando es ideas, nos conectamos con mi hermano, con el baterista, y ahí compartimos algunas ideas. Miré que por ahí también hicieron ustedes, miré que hicieron por ahí ustedes apenas un concierto virtual también. ¿Qué onda? ¿Cómo les fue con eso? ¿Qué tal la fanaticada? ¿Sí se conectó chido con exégesis a soltarse la greña o no? Sí, estuvimos haciendo hace qué, ya un mes, más o menos, un en vivo en un festival y varios fans de México que nos han estado pidiendo que fuéramos allá, pues tuve una oportunidad de compartir con ellos y de que escucharan nuestra música ahí, pero sí, estuvo bien, bien chido, como dicen ustedes los mexicanos, bien chiva para nosotros los colombianos. Bien a toda Mouser, ¿no? Pues no sé si lo dicen por el jabalí que es mexicano, pero el jabalí no es mexicano, él es francés por culpa de su papá, creo. Un amigo de su papá, ¿no? Por un amigo de mi papá. Sí, sí, me imagino. ¿Y cómo los trató la banda de México, ya que lo están mencionando en el en vivo que hicieron? Pues bien, la respuesta ha sido buena. A mucha gente, a muchos mexicanos les gusta nuestra música. Siempre la respuesta, sobre todo de la escena metalera es muy buena, siempre respondiendo a cualquier banda, y eso es lo importante, que siga manteniendo la energía, así sea vía virtual. Y pues han estado como pidiendo otro, pero pues dijimos como que lo de nosotros no es tanto lo virtual, pero bueno, nosotros es en el escenario y estamos esperando que pase esto para volver a trabajar con todo. Ahí es donde se siente la buena vibra, ¿va? Sí. ¿Qué onda? Y entonces, ¿están trabajando en música? ¿Qué es lo que viene por ahí? ¿Qué están preparando? Pues, ahorita, como le dije, estamos haciendo varias cosas individuales. Entonces, nos metimos como en un proyecto de animación, entonces, estamos aprendiendo muchas cosas en la parte de animación, en la parte de, queremos hacer como unos capítulos, que cosas que no podemos hacer en la vida real, lo podemos poner en historias como con muñecos, con animación. Entonces, tenemos que musicalizar todo el programa, tenemos que empezar a hacer historias, a crear nuevos. O sea, nos toca acomodarnos a ya no hacer conciertos en vivo, sino empezar a hacer cosas virtuales. Y en eso andamos, hicimos varios conciertos, cosas virtuales, así como les dijo mi hermano, en vivo. Pero, pues, no se siente lo mismo, aunque le dan los nervios a uno y todo, pero no se siente lo mismo estar ahí con la gente sintiendo el sudor, sintiendo la cerveza que la gente bota, sintiendo todo lo que están ahí. Las tangas que vuelan y todo el desmadre, ¿va? Sí, el espíritu de cada persona, todo lo como se siente la energía de cada uno, es más brutal. Entonces, seguimos contactando a nuestros amigos, porque nosotros no los llamamos fans. Muchos de nosotros son amigos y cada vez que van a un concierto, seguimos hablando con ellos. Y queremos involucrar más a la gente también en nuestro próximo proyecto. Entonces, van a salir nuevas cosas y queremos contar también historias de la gente que sigue Exegesis, que Exegesis sea una plataforma también para contar otro tipo de historias. ¿Van a incluir videos de sus fans o cómo le van a hacer? Sí, esa es la idea, pero habíamos pensado con mi hermano, antes de que empezara la cuarentena, es cada persona que ha ido a los conciertos de Exegesis tiene muchas historias. Hay gente que hasta se ha casado, ha conocido al amor de su vida en un concierto, mejor dicho, ha hecho cosas que nosotros, en medio de una banda, pues la gente no las ve. Entonces, queremos empezar a compartir esas historias que hay detrás de una banda, que no es simplemente manas que se maquillan, tocan allá y se bajan, sino que nosotros acabamos de tocar y estamos compartiendo. Muchos de ustedes ni siquiera saben que nosotros hacemos otro tipo de trabajo. Nos creen que no, esto solo se la pasan tocando, pero nosotros también tenemos otro tipo de trabajo. Y hay gente que se siente identificada con eso que hacemos. Y dicen, no, pues el sueño que tenemos de ser rock no se puede dejar porque me casé. Hay unos que dicen, no, yo me casé y ya dejé de hacer rock. Y nosotros hemos casado y seguimos haciendo rock. Nosotros tenemos trabajo y seguimos haciendo rock, pero dejan su sueño. Y entonces queremos empezar a contar esas historias en nuestra siguiente producción, en nuestros siguientes proyectos. Eso ya se oyó como medio mandilón, así decir, no, déjale, mando un saludo a mi esposa, pero de diferente manera, decentemente. Eso lo dijo mi hermano, yo no vea, yo... A mí se me hace que hay quien le alado a la... Me casé a mi esposa, me casé a mi esposa. Volviendo ahorita a lo que mencionabas, Juan, de que van a hacer animes, así como videos con animación y todo eso, ¿va a ser un poco similar a lo que venían manejando ya tiempo atrás de los cómics? ¿Van a manejar así como ese tipo de historietas que antes ya van al cómic, pero ahora a video? Andrés tiene más claro el proyecto. Pues es la idea, la idea de Exégesis, nosotros siempre hemos pensado que más que una banda somos como un proyecto artístico. Entonces hubieron épocas donde teníamos a personas que hacía el cómic y nos acompañaba y ahí estaba Exégesis, Exégesis es como una plataforma, si usted tiene algo que mostrar y encaja con nosotros, listo, de una, hágale. Entonces ahorita decidimos como explorar el tiempo de la animación, entonces va a ser un poquito, no tanto como tan superhéroe, sino estamos explorando, estamos mirando hacia dónde guía el proyecto. Entonces nosotros siempre pensamos que el arte está ahí metido en el corazón y en el interior, está queriendo salir y simplemente hay que brindarle la oportunidad de salir. Entonces ahorita sentimos que por medio de la animación queremos expresar algo, queremos mostrar algo y estamos trabajando en eso. Entonces pueden ser una historia, pueden ser varios cortos, pueden ser, no se tiene claro específicamente qué formato vamos a manejar, pero estamos aprendiendo y desarrollando el tema de la animación. Entonces sí, es como explorar otro tipo de arte y empezar a trabajarlo. Entonces quien quiera ayudar a ser parte de este proyecto, simplemente nos escribe y miramos qué se puede hacer, porque sí se necesita bastante gente. Y ya que lo mencionas, Andrés, toda la gente que quiera participar, que quiera aportar ideas con ustedes o quisiera hacer algo, ¿cómo los contactan? ¿A dónde los pueden contactar? ¿Cómo está la onda? Nos pueden escribir al correo, excesismental.com o por Facebook, más que todo con mi hermano, él es el que está más pendiente de toda esa parte de las redes sociales y ahí hablan con él y él les puede compartir. Pero sí, la idea de excesis es eso, es simplemente tener como una oportunidad, trabajar solo, es muy fastidioso y muy... Creo que ustedes lo saben, cuando uno está solo, necesita alguien que lo empuje, necesita una motivación y pues ahí un excesis se puede hacer. Entonces, sí, si tienen ideas, si quieren compartir, oiga, yo sé un poquito, oiga, yo tengo esto y miramos si encaja con nosotros de una. Bueno, hablando de eso, de que andan buscando ideas de otras personas o que quieren colaborar o unir fuerzas con otras personas, yo sé que ustedes, independientemente de andar en lo que es el proyecto de la música de rock metal, por ahí andan haciendo teatro y andan metido en actuación y todo el rollo. ¿Quién es el más talentoso para lo que es eso de las actuaciones? Pues yo hago, ahorita sigo haciendo teatro, aunque como todos los artes fueron afectados, porque pues todo es entretenimiento, la música, el arte, es entretenimiento. Entonces, fue afectado también las funciones, porque ahorita íbamos a estrenar también una obra y entonces el grupo que tenemos de teatro con la gente de repertorio latino y varios proyectos artísticos de teatro que tenemos, nos reunimos y dijimos, oiga, sigamos ensayando. Sigamos ensayando, entonces nosotros cada martes y jueves ensayamos virtualmente y ahora vamos a participar en un festival que se llama FESTA, es un festival internacional de teatro y vamos a presentar una obra que se llama La Casa de Bernarda Alba, en donde es una obra de García Lorca y son como siete otros personajes y la historia es bien bacana porque pues cuenta todo lo que pasa en esa casa y va a ser de forma virtual, entonces va a ser una lectura dramática y a través pues del teatro también contamos historias, entonces yo soy el que más actúa, mi hermano que estudió teatro también, él por cuestiones de trabajo no le ha podido meter más las ganas, pero en realidad casi nos gusta lo que es el teatro y la música y en Exegesis siempre hemos querido, aquí en Chicago no lo hemos podido desarrollar muy bien, pero en Colombia pues teníamos más gente que trabajaba con nosotros, nosotros no hacíamos simplemente un concierto de metal, sino tratábamos de hacer un show completo, entonces teníamos gente danzando en el aire, teníamos gente haciendo performance y eso es lo que queremos hacer pues aquí en Estados Unidos, pero como dice mi hermano, pues falta gente que se involucre más al proyecto y pues pasemos esta cuarentena para poder hacer más cosas. Pues yo creo que con la idea que tienen... La frase típica ahorita de la cuarentena, ya nada más que pase todo esto, ya nada más que pase todo esto. Digo que con la idea que tienen, a lo mejor pueden desarrollar ya un poco más el teatro, la idea que tienen, yo me imagino que eso va a ser una de las cosas más, como dicen ustedes, más chimbas que pueda haber, porque es raro que a nosotros nos guste el teatro, ¿no, Jabalí? Sí, exactamente, pero yo sí estaba pensando ir a ver aquí a Mr. Juan, Exegesis Actuar, porque sí, por ahí anda compartiendo videos cortos y todo eso, y está curioso, como dicen en mi rancho, para no decir que está chistoso, está curioso, está curioso. En los videos cortos es porque usted sabe que cuando ya uno está en la desesperación y baja TikTok, ya mejor dicho, ya ese está desesperado, y entonces yo hacía videos pendejos, yo siempre hice videos pendejos, pero los hacía para mí, y los hacía para mi familia, y los compartía entre nosotros, y la gente empieza a decirme, oiga, pero ¿por qué hace esos videos tan bobos? ¿Por qué hace esos videos tan tontos? Yo siempre los hice, lo que pasa es que ahora los publico, pero siempre ha sido videos pendejos. Exactamente. Ahora, yo estoy viendo a ver quién le gana a quién, porque Jabalí también anda con todo en esa onda, yo no sé, yo no sé qué les dio. Bueno, lo que pasa es que será que se aburrieron mucho. Es la cuarentena, es la cuarentena la que nos tiene haciendo pendejadas a medio mundo, ¿sí o no, Juan? Sí, sí, pues, qué carajos, y mucha gente también le hizo. La cuarentena no. Vamos a mandarle saluditos de la banda que está conectada, Sadie Roque, les manda saludos, Darkólico les manda saludos, dice, saludos mis parceros, él ha de Cerda allá de Colombia también. Javier Paleta se acaba de conectar, y saludos, mi banda Juan Exégesis, Gerardo Pacheco se acaba de conectar también, saludos para él. Está preguntando Gerardo Pacheco si se va a realizar este Ruido Fest, yo creo que no, ¿alguien sabe algo? Pues, no se ha escuchado nada al respecto, pero lo más seguro que yo pienso, yo pienso, va en mi criterio personal, yo no soy de los organizadores ni nada, pero a como está la situación, pues yo pienso que no. ¿Qué opinan ustedes como músicos, chavos? Pues la verdad, yo fui a Ruido Fest y no hay casi ruido, solo hay puro pop y puro rojo, entonces, no vi bandas de metal, no vi bandas de ruido, entonces, pues no sé, a mí me da igual. No era tan ruidoso, como dice, ma. Sí, nos toca hacer, que inviten a Exégesis, hemos inscrito varias veces y nunca nos invitan, que pasen convocatoria, que pasen no sé qué, es más difícil, yo creo que es más. ¿Qué les parece, chavos? Juan, ¿qué les parece, chavos, si nos vamos con una rolita para que la banda sepa del ruido que ustedes traen y no anden pensando en el ruido fest? Así es que vámonos con una buena rola de lo que es Exégesis, un buen metal. Vámonos. 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 En silencio estoy en mi habitación, escribiendo recuerdos de amor. En la oscuridad trato de entender ¿Cuál soy el mismo de ayer? Siempre estuviste allí No imaginaste lo que siento por ti Y alejaste a mí Me miras todo a un desconocido Mis sueños están tan lejos de la realidad Quiero encontrar Un lugar Donde no tengas miedo de amar Siempre daré Mi dolor En los brazos de la soledad Quiero encontrar Un lugar Donde no tengas miedo de amar Siempre daré Mi dolor En los brazos de la soledad Perdóname Quiero amarte Pero ahora distinto Ayúdame A sentir que ya no soy igual まで ¡Gracias! Debe enатов ¡Gracias! 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 ¿Cuántos años eran? ¿17 años? ¿18? Estamos para 17 años tocando, haciendo metal. Mi edad casi, mi edad. Empezamos como a los 12 años. Yo todavía no nací, ya ustedes andaban haciendo metal, andaban de ruidosos, ¿no? Pues ya hace 17 años tocamos en muchos lugares en Colombia, tocamos en casi todos los festivales, fuimos por Venezuela, por Perú, bueno, por varios países, y cuando salió la oportunidad de venirnos para, como ustedes dicen, el Gabacho, para acá. Entonces, empezamos a tocar en varios festivales acá y ya después nos quedamos. Entonces, ¿qué tan difícil es para unos chavos colombianos metaleros incursar aquí, más que nada ahí en Colombia, la aceptación, ya ven que no, ahí en Colombia está mucho de moda el reggaetón y esas cosas, esa cosa que le llaman reggaetón. ¿Ha sido difícil para ustedes? Sí. Pues, pues, es como, como todo, puede ser difícil para algunos, puede ser fácil, yo creo que el tema es, es, cuánto practica usted y cuánto quiere hacerlo, porque si los pensamos a pensar, es que yo quiero hacer plata y quiero ponerme a hacer esto, pues ponga usted reggaetón, no, pero yo quiero hacer música y quiero hacer metal, ah, pues ahí sí le va a costar, porque ya el metal casi a mucha gente no le gusta, no es un tema popular. Entonces, es ese tema, si nos ponemos a hablar, oiga, ¿vivimos de hacer música? Pues, es difícil, creo que no, pero me gusta hacer lo que hago, ahí sí ya es diferente, sí, sí, es fácil, en Colombia es muy fácil montar bandas, porque hay muchos locales, hay mucha escena, hay mucha, muy buenos músicos, pero si usted va a vivir de hacer metal, ahí es el tema, ahí sí es difícil, ahí sí, si nos ponemos a compararnos con el reggaetón, con artistas de reggaetón, es muy difícil hacer metal, pero si nos ponemos a hablar, de simplemente tocar porque lo que nos gusta tocar metal, o por lo que queremos hacer, es muy fácil, porque hay muchos, hay muchos muy buenos músicos, y hay varios bares, hay varios lugares de ensayo, pero pues la gente no paga para ir a ver la banda local, ese es el problema. Hablando de lo que es la transición de Colombia a Chicago, ¿cómo sintieron ese cambio ya de estar ahora sí que recorriendo lo que es parte de allá de América Latina, lo que es como menciona Juan, Venezuela, Perú, por ahí andaban ya, y ya venirse a quedarse acá a Chicagolandia, ¿qué onda? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Lo sintieron feo? Y dijeron, no, pues mejor vámonos para la tierrita, ya una arepita bien sabrosa, y vámonos. No, pues el cambio, bueno, es cultural, y lo más difícil de nosotros en el principio fue el lenguaje, pero cuando empezamos a venir, a aventurarnos a venir para acá, muchas bandas y bandas latinas nos decían, si ustedes van a Estados Unidos, tienen que cantar en inglés, así que preparen canciones en inglés, y pues uno, y será, empezamos como a buscar canciones en inglés, y cuando tocamos en el festival, la disquera que nos contrató para trabajar con ellos aquí en Chicago, nos dicen, yo quiero que ustedes trabajen conmigo, pero tienen que vivir en Chicago, y tienen que cantar en español, entonces nosotros, como así, toda la gente nos decía, tienen que cantar en inglés, tienen que hablar en inglés, y cuando ellos dicen, no, es que yo quiero empezar a abrir una nueva línea, pero que sea en español, porque nosotros estamos llenos de bandas gringas, tenemos muchas bandas en Estados Unidos en inglés, pero no tenemos bandas que canten en español, y que toquen metal, y que sean de su estilo, entonces nosotros dijimos, bueno, hagámosle, entonces en el principio fue un poquito difícil, porque nosotros éramos cinco músicos, y quedamos solo los dos, mi hermano y yo, porque pues deja todo, dejar la casa, dejar el trabajo, nosotros dejamos todo, todo por el sueño que Dios puso en nuestro corazón, de venir a este lugar, y pues a medida que fue pasando el tiempo, vea, Andrés conoció al amor de su vida, se casó, yo pude conseguir un mejor trabajo, yo pude conseguir, bueno, y hemos conseguido muchas más cosas, de las que en Colombia no podíamos hacer, entonces hemos tocado con bandas, que en Colombia era muy difícil poder tocar, porque pues allá son muy conocidas, y aquí podemos compartir con Warcry, con Zaratoga, con bueno, bandas que uno dice, uy, yo poder tocar junto a ellos, poder compartir un tiempo con ellos, y aquí lo hemos podido hacer, y la transición de dejar de ser una banda internacional, a empezar a ser una banda local, eso es bien berraco, porque ya los de Colombia no nos dicen que somos colombianos, y nos dicen, no, es que ustedes son de Estados Unidos, y los de aquí dicen, pues ustedes son colombianos, entonces, esa transición, hacer que la gente entienda que pues no somos ni de aquí ni de allá, porque nosotros estamos acá, pero nosotros seguimos dando el mismo mensaje, el mismo mensaje de independencia, de vida, de soñar, de creer, de seguir adelante, la gente a veces dice, no, pero como si gringos, si están hablando de la raza, porque nosotros tenemos en las últimas canciones, cosas de protesta, y hablamos de historias latinoamericanas, y dicen, pero como si ustedes están en Estados Unidos, no tienen autoridad para hacerlo, eso es lo que sentimos en nuestro corazón, no podemos negar, ni piel no puede negar, yo tengo cara indio, yo tengo cara indígena, o sea, yo no puedo, yo no paso por, yo también, por eso uso la máscara, yo no paso por, ni porque me maquille, porque me pinté el pelo de rubio, uy no, este ya se volvió gringo, no, mi cara indígena, no la puedo borrar, y eso es lo que nosotros cantamos, lo que nosotros vivimos día a día. Es que bueno, vamos a seguir mandando, mandando saluditos, aprovechando este, bajo influencia, Conde nos está viendo desde Texas, le manda saludos, Fanny Garzón, dice saludos a Xex, es excelente versión, también tenemos saludos, desde Venezuela, Ochoa Daniela, les manda saludos, desde Venezuela, y les manda bendiciones, también Freddy Ruiz López, aquí hay un mensaje, saludos a todos los penalistas, de Gaias Pendulum, desde Medellín, a ver ustedes saben. Pues Gaias Pendulum, es una banda de Colombia, pero de pronto, es el del grupo de allá, o algo así, que bueno, saludos a Fanny. Pues lo bueno que sí se conecta, bastante gente de los lugares, por donde anduvieron, o a lo mejor son gente, que empezó a seguirlos aquí, pero independientemente, de que ya, andan varios años, en lo que es la escena del rock, metal, yo quisiera saber, una pregunta personal, de qué vive, Juan Exégesis, y de qué vive Andrés Exégesis. Pues trajimos algo de Colombia, no es. Trajeron algo bueno de Colombia, de lo que dejó Pablito. Sí, nosotros exportamos lo mejor, lo mejor de Colombia, y es buen metal, eso también, es una gran pregunta, donde, cómo una banda de metal, puede vivir de lo que hace, nosotros vivimos, empezamos a vivir en este país, de lo que hacíamos, de tocar, entonces, la disquera, para la que, para la que trabajamos, ellos se encargan, de todo lo de nosotros, nosotros nos dan todo, hospedaje, comida, nos dan todo, ya antes, cuando se casó, y bueno, y se fue, él ya empezó, a conseguir otros trabajos, pero eso vivimos, como de tocar, de yo vivo de diseñar, yo hago cosas aparte, también de diseño, y cosas así, pero lo que más me dedico, es a mi banda, es lo que yo más hago. Y Andrés, yo soy carpintero, por eso les muestro mi cama, porque yo la construí, y si está bien resistente, dice esa cama, se aguanta todo, se aguanta todo, pero cuando uno, lo que pasa es que muchas veces, creemos que, pues yo no soy, por ejemplo, mi hermano es muy de dar, de hacer videos, de dar la cara, y de estar en este tema, de la fama, y de, digamos de fama, y de estar presente, y de entrevistas, y a mí no me, a mí no me gusta mucho eso, yo soy más de, de tras escena, a mí póngame la tocar, y póngame, y me gusta, a mí me gusta construir, con mis manos cosas, entonces, aquí se me dio la oportunidad, de aprender, y desarrollar este oficio, y, y me ha ido bien, entonces, aparte de la música, también la estoy construyendo cosas, así en madera, y, y, y así, y de eso se vive, y, y ya, y de venta de camisetas, la camiseta que compran, aquí la traigo, aquí la traigo, mira esta, me la robé de allá, de Indianápolis, cuando los, cuando los fui a ver allá, no, yo me la robé, no te creas, hablando de, de productos, hablando de productos, por ahí tienes algunos productos a la mano, ¿no Juan? que nos puedas mostrar, para que la banda, este, los busque, y sepa dónde encontrarlos, y, y a como yo, y por qué tan caros, dicen ahí en el TR, tenemos todos los CDs, esta es la nueva producción de nosotros, amén, entonces, eh, vienen, nueve canciones, eh, esto, todo esto es, es, es dibujado, eh, todo el arte, y todo, yo diseño casi todo, pero, eh, usamos diferentes técnicas, pero este último lo hicimos más natural, lo hicimos todo, todo dibujado, eh, el anterior álbum es más digital, entonces, se llama Insurrección, eh, y también tenemos el Lágrimas de Sangre, y el Espíritu Artificial, aunque ya se nos están acabando, el Espíritu Artificial, y el Lágrimas de Sangre, eh, los pueden conseguir por la página de la disquera, que se llama, garrecords.com, g, tres eres, records.com, y también el cómic de nosotros, algunos lo, lo, lo tenían ahí, que es que ya lo, lo dañaron, entonces, ahí. Está de lujo ese cómic. Sí. Para el señor Alay, y también tenemos, eh, unas, nosotros le decimos camisetas, nosotros le dicen poleras y todo, entonces, de, de la última producción, ahí está el venado, está. La de la Robe Petiche. Esa es la, esa es la, esa es la más chida de todas. Aquí tenemos todos los diseños, lo bueno, bueno, algo que ha sido un respaldo para nosotros, porque yo sé cómo, cómo es la vuelta con, cuando una banda trata de salir adelante, es que a nosotros nos ha apoyado la disquera para la que trabajamos, y ellos desarrollan pues casi toda la mercancía, entonces, y es la distribución para todo Estados Unidos, es, es más fácil con ellos. Entonces, todas las, todas las playeras, y, y todo, todo es, eh, lo, lo distribuye a la misma disquera, o, o lo buscan aparte. Sí. Toda la misma disquera. Ellos, o sea, por eso es como el, el contrato donde ellos desarrollan pues toda la mercancía, lo bueno que tenemos es la independencia de diseñar nosotros lo que nos gusta. Hay disqueras que no, yo quiero sacar esto, póngalo rosado porque es lo que se está vendiendo, y, ponga. Y nosotros ellos nos dan la oportunidad que ustedes. Hay que ponerle el arco iris, ¿no? Sí. Hay que ponerle el arco iris y es lo que vende. Que lo que. Bueno, vamos a, vamos a mandarlos a otra rola para que la banda no se aburra y no estén ahí, este, pensando qué onda, esto nomás se la pasan hablando y, y andan vendiendo discos, pero no nos enseñan el material. Así es que, pues vamos a mandarlos a otra canción para que la banda sepa qué onda. ¿Cómo ven? Y regresamos con saluditos también. Cuando venimos, nos dicen traen droga. ¿Qué traen de Colombia? Tenemos una historia muy parecida a México, ¿sí o qué? Tenemos una historia de la tradición, tenemos una historia de narcotráfico, una historia de desaparecidos por el gobierno. Hicimos una canción en homenaje a cada desaparecido, a cada persona que ha derramado su sangre, por la libertad y por el honor. Esto se llama sangrienta raza. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 si no, la vamos a subir a todas las redes sociales y lo que queremos es que la gente aparezca en nuestra serie animada un jabalí aparezca en un capítulo y ahí, algo así, eso es lo que queremos, que la gente se involucre con nosotros para mí estaría de lujo ya tengo la caricatura de jabalí por ahí ya nada más es cuestión de que la mandemos y la hagamos que se mueva, que casi no se mueve mucho el jabalí, porque está muy pesado pero ahí le hacemos al cuento y más ahorita que lo tienen engorda a los chanchos, ahí como los tienen los chanchos allá en Colombia, dándoles de comer para Navidad quiero confesarles chavos, quiero confesarles que tengo miedo, tengo miedo, pienso que me están engordando para venderme por kilo no hombre no, porque buen relajo chavos de exégesis vamos a vamos a a escuchar otra rolita de exégesis para seguir ilustrándonos con su buena música porque tienen muy buena música y toda la producción es excelente a mí me fascina la producción de exégesis y pues vamos a compartirla con la banda ¿qué les parece? listo pues vámonos Recio para que digan que estamos locos chavos B.E.J.S. y y ¡Suscríbete al canal! 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 misma? Sí, es la misma, es la misma. Sí, es la misma. Pero esta huele a nuevo. Es más, ella huele como a guardado. Esa ya huele a guardado. Esa ya huele como a perro. La del venado. Es un venado, no es un baphomet. Mucha gente dice, ay, pero tiene un baphomet. No, es un venadito. Es un venadito. Es un bambi. Tenemos nuestra nueva producción, que es Amén, y tenemos la producción Insurrección. Entonces, todos lo encuentran por nuestra página web, exegesismetal.com Ahí están todos los links para descargar nuestra música. Si no la pueden conseguir en físico, descarguenla digitalmente. No sé, hagamos algo para que regalemos una descarga digital de nuestras producciones. Algo de ustedes y la gente que lo sigue, yo les envío la descarga de un álbum de nosotros. Va a estar fácil y sencillo. A la primera banda que nos mande un inbox a Vive Rock Latino, diciéndonos a la primera persona que nos mande un inbox a Vive Rock Latino, diciendo cuántos años tienen de trayectoria los chamacones y en qué año iniciaron. Aquí lo dijeron. Ya que se va a acabar el programa, le pueden regresar. No hay pedo, hagan trampa. Y de volada. Se llevan la descarga de la música de exegesis. Sí, me escriben a mí y yo les envío a Vive Rock Latino la descarga para que la puedan regalar. Ya está. Y aparte, ¿cómo los encontramos a ustedes personalmente o la esposa les pega? Andrés. A mí mi mujer me dio permiso de decirlo. Andrés Exegesis, tal cual como Andrés Exegesis, mi nombre y el de la banda, ahí aparezco en Instagram y en Facebook para que vean también un poco de las otras cosas que hacemos, de que no va tan relacionado a la banda. Ahí lo pueden mirar y nada, estar en contacto. Cualquier cosita me comunican. Y si vienen con dinero, mucho mejor. Pues sí. Y a ti, Juan, ¿dónde y cómo te encuentran? Con las playeras. La página principal exegesismetal.com y ya en Facebook y en YouTube nos encuentran como Exegesis Metal. Así igual. Y ahí vamos a encontrar Juan Exegesis. Ahí vamos a encontrar todos los TikTok de Juanes que están bien chingas. Ya los sé. En TikTok me pueden encontrar como Juan Exegesis y ahí hago varias estupideces. Y a ti, Marrano, digo, jabalí, ¿cómo te encontramos? A ver. Pues ahí me encuentran a mí como jabalí oficial en todos lados. Lo que es el Twitter, el Instagram, el Facebook, el YouTube. Ya tengo TikTok. El Twitter, de vez en cuando lo uso nada más cuando quiero escribir pendejadas como Donald Trump, pero sí lo uso de vez en cuando. ¿Qué onda tú, Metiche? ¿Cómo te encuentran? Ya para casi despedir lo que es el programa. A mí me encuentran como Luis Metiche de todas las plataformas y también hay que mandarle saludos a nuestros patrocinadores, a Jabalí Oficial, a la revista en exclusiva, a Mi Mundo, Mi Mundo, Design and Imprints también, que hacen posible que esto suceda. Darles las gracias a la banda de Xexis, a Juan, a Andrés por haber compartido una noche agradable con nosotros. Jabalí. Chavos, pues algo con lo que quieran concluir, vamos a cerrar con un buen video de ustedes, pero algo con lo que ustedes quieran concluir. ¿Cuál video van a echar? Un mensaje de amor y paz. Déjame, déjame, déjame reviso cuál es el video que tenemos a continuación. No lo tengo ahorita aquí la información, pero tengo uno de tantos de exégesis, ahora sí me la saqué de la manga. No, pues yo el único mensaje que quiero dar es que aún en estos momentos difíciles, en estos momentos berracos para nosotros, hay veces que hacen trabajo en donde vivo, tuvimos 12 infectados, hubieron, conozco cuatro ya muertos, bueno, ya eran muertos, ya estábamos cuatro muertos, entonces hay mucha gente que no cree esto, que esto es simplemente una cosa ahí del gobierno que nos van a cambiar, que no sé qué, pero esto es real, entonces estamos en tiempos difíciles y la única forma de confiar es en Dios, crean en Dios, crean en, cuiden a su familia, amen, no se les olvide siempre de tener esperanza, que eso es lo último que se pierde, y es que este tiempo difícil sea un momento para compartir en familia y disfrutar también de otras cosas, dejen de ver tanta televisión y disfruten de cosas más locales, de buen arte, de buena música, de cosas que tal vez antes no lo hacíamos, pero ahorita hay el tiempo para poderlo hacer. Andrés. a las bandas que están trabajando, a las nuevas bandas que están surgiendo, porque ya también hay varios chamaquitos trabajando, queriendo, ensayando con sus guitarras, con sus instrumentos, que le sigan dando, que sigan, que lo hagan por el amor a la música, más que por el amor a hacer dinero y a volverse famosos, es hacerlo por el amor a tocar bien, a hacer buena música y que después ahí mirarán que el dinero saldrá de algún lado, pero lo más importante es hacerlo porque sienten en el corazón y ya, y que escuchen Spotify, si no tienen dinero para comprar descargas o comprar CDs, escuchar Spotify, eso nos apoya a todas las bandas, si ustedes lo escuchan ahí es algún centavito que entra porque también también las bandas se necesitan de eso y esas empresas se están lucrando y es necesario que también les llegue a las bandas y nada, escuchen sus bandas locales, escuchen las bandas que hay por ahí cerca a donde viven porque porque para escuchar Iron Maiden ya llevan bastantes años dándole y es importante que las bandas locales sigan manteniéndose y alimentando el rock porque de leyendas a leyendas se van a morir y quién va a seguir nos va a coger Bad Bunny y se va a llenar todo de Bad Bunny así es bueno chavos un gusto y nos vamos nos vemos hasta la próxima chavos muchas gracias por haber estado aquí gracias gracias muchachos nos vemos